Yo me iría para Brasil Para ver la Torre Eiffel Al lado de una mujer Y en una luna de miel Proponerle matrimonio Si es bonita y es querida Y decirle que es mi amor Para el resto de la vida Buscaría una mexicana Pa' que me bese la cara Y pa' que me den tequila Justo allá en Guadalajara Y me iría para España A ganar el franjalín Pero antes me llevaría Saludes a tu Madrid Yo me iría para Cuba Porque soy todo un poeta Y allá están los mejores Trobadores del planeta Me iría a prender de un sol Y a bailar un tus, tus, tus Y a conocer la tierra De la negra celiacro Yo me iría para otra tierra En un avión del que vuela Que me lleve allá a Caracas Directo pa' Venezuela Y allá sentirme contento Y allá sentirme feliz Para poder darme cuenta Cómo va a estar mi país Y en vez de un gallinazo Me le convierto en paloma Empiezo con mi aleteo Y voy a parar a Roma Por la sencilla razón De que soy un ser humano Y pa' mostrar la injusticia Que abunda en el Vaticano No vaya a ir a la India Nunca le guste esos pasos Porque entiendo que en la India Se comen los gallinazos Yo me voy para otra tierra Que pa' mí es una elegancia Primero me voy pa' Italia Para Alemania y pa' Francia Yo ya me fui para Francia Entonces pa' qué va a ir Las trovas que yo he cantado No las vuelva a repetir Porque quedo como un bobo Hoy ante Juan David Ruiz Primero hay que conocer Lo hermoso de mi país